Buenas tardes chavales, desde la comarca de la Obispalía os enseño el pueblo de Huerta de Bajo ¿Verdad? A su izquierda os enseño la fortaleza, es una fortaleza árabe Ya os he contado hace un rato su historia en otro vídeo, vaya Y ahora os vengo a contar, bueno se me ha olvidado lo de los comuneros, pero otro día lo cuento Os quería contar la historia de este torreón, que para mí es algo importante, mirad Tiene debajo un arco ojival que está cegado Y arriba tiene un escudo, este torreón se construye para reforzar la entrada y evitar la entrada en acodo Está preparado para pólvora, tiene una tronera que si puede no me mato o la enseñaré al otro lado Y está rodeado por los escudos de un tío y un sobrino Los tiene puesto en tres sitios, le importaba hacer propaganda, mucha propaganda Donde veis esos dos escudos hay un cuadrado, en ese cuadrado hay una leyenda en latín Esa leyenda dice más o menos Esta torre fue construida por mandato de Graviel Condumario, arcediano de Alarcón en la iglesia de Cuenca Provisor en el lugar del muy reverendo señor Antonio Veneris, obispo de Cuenca, su tío Que mandado para calmar las discordias de Castilla por sus méritos y brillantes virtudes Obtuvo primero la iglesia de León y después la de Cuenca En el año de 1473 La discordia de Castilla era Enrique IV luchando contra el infante Alfonso Al final llegaron a un acuerdo que se llama el acuerdo de los toros de Guisando Por lo que reconocía a Isabel, reina de Castilla, a su muerte Claro, todo esto porque se iba a casar con el de Aragón Que más o menos era pariente suyo también Y quisiera, si no me mato, enseñaros la torre por el otro lado Si veis en el escudo, la parte izquierda tiene como un gorrito y unas borlas Esas borlas son símbolos obispales Cada titulación, obispo, arzobispo y demás Y cardenal tiene otro pisito de borlas Y ese es el escudo de Veneri Son los dos símbolos del tío y del sobrino Que eran de origen italiano Os lo voy a intentar enseñar Luego estos cabritos los mandó la reina que abandona la fortaleza Les mandó una cartita de un Álvarez de Toledo que era secretario del rey Y no les salió en las narices Y tuvieron que mandar a un tal pera fan de Rivera A tomar el castillo al asalto Voy a intentar enseñaros la torre desde el otro lado si no me mato Voy a ver, vamos para allá La torre es a la muralla, la torre por este lado Ahí arriba otro cuadradito En ese cuadradito Vuelven a estar los dos escudos Y vamos ya hacia la entrada Está la entrada, veis, abajo la iglesia de Huerta, siglo XVI El lienzo de muralla, la puerta muy mal conservada Y aquí está la torre, que es lo que os digo, el acodo Esta torre, según subía la gente, tenía que dar la cara Los dos escudos, otra vez el tío y el sobrino Y la tronera Esa tronera Desde ahí Disparaban a todo lo que subía para arriba Bueno Pues era aquí con la tronera Del castillo de Huerta Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!